El robo de medicamentos oncológicos de una bodega en Iztapalapa, Milenio tuvo acceso a videos de las cámaras de seguridad que muestran la ruta que siguieron al menos dos de los tráileres en los que habrían trasladado los medicamentos. El reloj marca las 4 o 6 de la madrugada del 4 de octubre, cuando una cámara de seguridad del gobierno de la Ciudad de México capta el paso de dos tráileres, uno de cabina oscura y otro de cabina roja sobre Francisco del Paso y Troncoso, a la altura del metro Apatlaco, en Iztapalapa. A las 4.07, los mismos dos vehículos de carga pesada dan vuelta sobre Crisóforo Salido. 14 minutos después, a las 4.21, avanzan sobre la calle Campesino, esquina con Arroz, ya en la colonia Santa Isabel Industrial. A las 5.07 de la mañana, otra cámara de vigilancia los capta una cuadra delante, en Campesinos y la calle Camino Antigua, Culhuacán. Ahí, donde se cometió el robo de casi 40.000 piezas de medicamentos para niños con cáncer en un almacén de la empresa Nova Infancia. Curiosamente, ahí en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos. Primero, maniobra e ingresa, en reversa, el trailer de cabina roja. Y a las 5.37, lo hace el de cabina oscura. Un hombre da indicaciones al chofer. Y hay, por lo menos, otras dos personas en la calle. No se alcanza a ver si están armadas. Según consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, los asaltantes eran entre 10 y 15 y habían llegado en por lo menos cinco vehículos, entre ellos, tres tractocamiones. Brincaron por el portón del almacén y subieron a la caseta para amagar al vigilante. Sometieron al resto de los trabajadores, metieron los camiones y cargaron los medicamentos. Se llevaron los videos de las cámaras de seguridad del almacén y escaparon hacia el alcalde Álvaro Obregón, así como al Estado de México. Sin embargo, el hecho fue denunciado un día después, el 5 de octubre. Y hasta el sábado 10, la COFEPRIS lanzó una alerta por el robo de los medicamentos. Milenio Noticias. Bueno, hoy, durante la conferencia, el presidente se refirió a estos tráileres al mencionar que hay testigos que los vieron, que los detectaron y que incluso, pues ya dimos cuenta, quedaron grabados en video. Ya se tienen testigos que vieron, fueron tráileres, se tienen a los testigos y la investigación la está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que pronto vamos a tener ya los resultados. Bueno, mientras tanto, padres de los niños con cáncer han denunciado ante la Fiscalía al presidente, al secretario de Salud, al titular de COFEPRIS y a quien resulte responsable por este robo. La abogada Andrea Rocha informó que ellos no han tenido acceso a la carpeta de investigación o algún documento que compruebe que las autoridades efectivamente hayan denunciado los hechos. Mientras la empresa mexicana Novac Infancia dijo que informó en su comunicado que está en coordinación con las autoridades, con la aseguradora y los socios y que van a reponer, ojo, van a reponer a la brevedad los medicamentos que todavía cuentan con más de 86 mil piezas, de las cuales 64 mil han sido liberadas y que en espera de ello tienen más de 12 mil, por lo que confían en que la cadena de abasto no se va a interrumpir. Gracias.